¿Cómo están familia? Bienvenidos cracks, bienvenidos, venganse, venganse que ya namos en directo chiquillos, namos jugando un rato, jalan o qué rollo He movido una estrella en mi carrera, hoy tengo dinero, mañana quizá me mueras y brindo en el estudio de grabación, es por cada pendejo que se fue por la traición Lo de la de la yes, que el tequila, la fiesta, el rap malando, las viejas y las apuestas, única que me gusta ponerme romántico, mágico, se me pone simpático, se me conoce, se me pone lo que se trata ¿Cómo andamos César Santiago? ¿Cómo andamos Juanillo? César Santiago Jiménez, un saludote mi pana, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos Juanillo? Un saludote, Rodrigo Palomón, saludote mi bro, ¿cómo andamos Rodrigo Palomón, Leiber, José? Bienvenido Hey Karen, ¿cómo estamos? Hey Germán, ¿cómo andamos bro? Karen Duarte, un saludote mi bro, Evelyn, ¿cómo andamos Evelyn? ¿Qué dices? Hey chiquitita, bien, mira por acá, ¿todo bien o qué? ¿Todo bien o qué rollo? ¿Cómo están, cómo están familia? Ya dejaron su manita arriba, ya dejaron su comentario Hey papi, ¿cómo andamos chiquitín? No me deja... No me deja subir encuestas, brother Espérate Espérame chiquitito, es que no me deja subir mi encuesta, brother Espérame Ok Ok, ok, no sé ni qué me traje, brother No sé ni qué me acabo de traer, hermano Me vayan dejando esa manita, disculpen que no los saluda a los demás chillos, aguántenme Llegué temprano, no, hombre ¿Cuál temprano? Ah, no, sí, sí, es temprano, sí, sí, sí Sí, 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 sí Ahí, mano Ahí va Uy, mano Que se me revienta, brother No, brother, yo me voy y me voy, chas, me voy porque no tengo arma, bro No tengo ni con qué defenderme, bro No tengo ni dónde meter las manos, bro Ok, agarré una jack Los de allá arriba son equipo Ah, no, 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 no Él se queda en equipo porque no estaban peleando, bro Cuidado, gudo Ok, ok, voy a pelear, voy a pelearles, bro Vamos a ver qué rollo ¿Cuándo vamos, Willy? Anselmo, ¿cómo estamos? Ahí de... Steven Dice... ¿Por qué no te quise el rostro? He subido mis fotos, bro Si gustas, puedes ver mis fotos, mano Tengo hasta video explicando por qué no Ok Ok ¡Presidente, boludo, 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 boludo! ¡Suscríbete! Estos son los que se la va a pasar volando, mano. ¡Suscríbete! ¡Ay, mano! ¡Suscríbete! ¡Aaron, aaron, bro! ¡Aaron, aaron, aaron! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aaron, aaron, aaron! Necesito su loot, mano. Necesito su loot. Lo dejé, lo dejé, lo dejé, chat. Creo que es uno de los de Tenor. ¡Cobrenaos, familia! Déjame esa manita arriba, chiquillos. Frankie Córdoba, gracias por esas estrellotas chiquitín. Ah, chiquitín. ¡Sigo, sigo, 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 sigo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, mano! No, hombre, no me escucha el hijo de su mauser. ¿Para dónde se fue, hermano? Solamente quería ser amigos, bro. Hombre, le perdoné la vida y no vino acá a hablarme, hermano, no. No, no sabes ese chiquitín. ¡Te he perdonado la vida! ¡Es tu hermano! ¡Es tu hermano, Nery! ¡Es mi hermano! ¡No, yo pensé que era alguien más, brother! ¡Uy, es mi hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi hermano, Nery! ¿Para dónde se fue? ¡Vale, hermano! ¡Venganse para acá, chiquito! ¡No se exponerán mi hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡No le saques, hermano! ¡Vale, hermano! Ay, hermano, esto es ahora. ¡Vale! Dice... ¿por qué el stream se ve opaco? Es tu teléfono, brother. ¡Aca se ve bien! Yo tengo otra pantalla donde lo ando viendo. Tienes que subirle la calidad gráfica a tu teléfono, bro ¡Hola, Lupis! ¿Cómo estamos? Bienvenidos, chiquillos, bienvenidos, güey ¡Fuga, fuga! Bueno, vamos, ¿cómo andamos, familia? ¿Todo bien? ¿Todo correcto o qué? Aquí tengo adrenalin, show now, ya tengo Necesito un cargador ampliado, bro ¡Hola, Cristian! ¿Cómo andamos? Me dio por acá, chiquitín ¿Todo bien? ¿Todo correcto, crack? ¿Ya he dejado unas manitas arriba o qué rollo? No tengo puras adrenalinas, brother Mira, aquí agarramos este Y ponemos esta aquí, brother Mano, me he encontrado puras adrenalinas Pues, ¿qué es esto, brother? Pues, ¿qué es esto? Vamos por este Ya no, que está muy lejos, brother No, por acá ¡Fuga, fuga! Dice, saludos a la hora Ayer me echó un team completo con esa Jack Y ese, o es que la Jack está Está rota, yo fue lo que les dije la vez pasada La Jack y las escopetas de un tiro Te pueden reventar, brother Es por el filtro de nostalgia del juego, mano Es por el filtro de nostalgia ¿Cuál filtro? ¿Tampoco tiene filtro? No entiendo ¡Hola, Legodo! ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andamos, Francisco? Bienvenido, mi bro Le dejaron esa manita arriba ¿Qué, chiquitos? ¿Cómo que...? ¿Cómo que adrenalina? Sí, sí, sí Yo le llamo adrenalinas a los cinéticos Suena más cool Por aquí va a haber gente, bro Dale, Legodo A mí no me venga a faltar respeto, pochito A mí no Conmigo no, pochito Ay, mano Siempre no les pasa que les da miedo Cuando se meten aquí Abajo de estos, brother Hombre, pues a mí sí me da miedo, chiquitos Le pones cañón largo Y le ponen eso Uy, mano La escopeta va a estar rota No se pega Pero aquí hay gente, bro El juego te permite poner filtros Para que se vea a tu gusto Ahí, dinámica Ah, ok, ok, ok Yo lo tengo en realista Lo tengo en realista Pero si quieren lo pasamos a dinámico No, no, gracias, gracias Luis Díaz Por esas billes 75 estrellotas Con amo Luis Díaz Gracias por esas estrellotas Estoy me confundo A veces con el nombre Como están ya dejaron Esa manita arriba Yo creo que, cracks O les pega a la novia Estoy viendo por dónde ir, bro Es que este está muy, muy comprometido, bro Puede que sea este Dale, gordón No choque, profe ¿Dónde sacó esta licencia? Será profe Pero no conductor Ay, mano, no, hombre Ese profe No Mano se la rifa En realista se ve bien, ¿verdad? Lo tengo en realista, creo No me acuerdo cómo lo tengo, la verdad Pobre sí, hijo Ya de aquí Aquí para adelante Todo Ahí está el Tenor Broly Y el Tenor Goku Ya me lo reventaron, mano Paso ahí, mano Ah, aquí se bajó uno Que trae ayer, bro Dice que tanto recomiendo El giroscopio Es que No sé Depende de cómo se acomoda El chat O sea, si lo usan Está bien Si no, pues también está bien, brother O sea, no es como que El usar el giroscopio Te haga muy crack Va a depender de la Que tanto le agarren ustedes ¿Me entienden? Puede que se les dé Puede que no Hey, patrona Vicky ¿Cómo anda? Oquito a la patrona ¿Cómo anda, patrona? Bueno, aparte de bien guapa No, fuera de zona A mí me marea Dice Te marea el giroscopio, bro Hombre Eso ya es otra cosa Eso ya has de estar embarazado Tú, bro Ciclali ¿Cómo estás? Toda la gente Está de acá Por la mitad, bro Uy, reventaron A uno por allá, bro Vámonos Copia la clase De la YAE Del streamer Ardos Gaming Dice Me ves cara de que O qué, brother O sea, me estás viendo Cara de que, brother Para que me digas Que yo uso Jack A ver, nada más Pregunto, eh, bro O sea, ¿qué piensas? ¿Qué clase de streamer Piensas que soy, bro? Para estar usando Jack A ver, dime, dime, dime Dime pa' usarla Casi no uso Jack, bro Aquí somos hombres, bro Y arriba es que su gente En Kiphone juegas En el 13 En el 13 Pro Max Tengo uno aquí Y otro ahí arriba No viene escondido Aquí, brother Hay uno aquí Y arriba Porque me marcó, bro Ahí me marcó Cuando Tengo miedo Que esté aquí arriba Ahora Aquí, chico Debes El último Aquí hay gente, aquí hay gente Aquí hay gente, brother Dice, ay profe, hay una pregunta ¿Dónde salió la skin que traes? Ay, corre gordo Eran los cuatro ahí, brother Cuatro, vi dos, vi dos, vi dos, vi dos Eran como diez, mano Bueno, es que suena aquí un buen, bro Mi mano se me di Eran como多少, continúa en cuatro, vi dos, 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 vi tres, vi tres, sí ísimo, unión con unharga, un plan de dinero Más que pendant, el tato en tres, útero,¡tiagen de cagILLarla! Incoming. Airdrop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. There is one there. There is one there. I'm going to go. Airdrop is broken. Airdrop is broken. Airdrop is broken. Airdrop is broken. No problem. Airdrop is broken. Addrop is broken. Should be broken. Airdrop is broken. ¡Suscríbete al canal! 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 abrir por empezar rápido nombre patrón no el patrón se rifó pero de gracia patronaje gracia gracia a los que no saben la 20 y cumple tres años el sábado cumple tres añitos ya 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 quiero que se vaya de la casa mano que me mantenga qué aplicación no es para transmitir por hdmi por hdmi es una un aparatito que se llama capturadora el gato que a tu ser nomás le dure cuatro horas jugando y luego que tienes que cargarlo no 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 dura cuatro horas duras siete horas pero el teléfono es el iphone 13 pro max el problema es que como lo uso cargando le dura como cinco dios gruso gente por aquí problema es que el teléfono lo uso para 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 que también se vea esta imagen entonces se desgasta un poco y menor a veces cinco entre cinco y seis horas pero más que se calienta bro y ahí el problema me da miedo que me revienten bro voy a ir a granja por esto sirve de que veo si hay gente hombre gracia patrón gracia patrón ángel por esos veinticinco dolar yo pues mi bro muchísima muchísima maravilla familia podría enseñar su sensibilidad ahorita la público si quieren bro yo mañana abro demasiado lompa para ver si tomaron los drops quiero ver si los drops los toman o en su caso si no pues obviamente significa que no hay gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos hermano! ¡Vamos! 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 madre ¡Ay, mano! ¡Vámonos, gudo! Es que la M4 no me gusta que ya no tiene mucha precisión como antes, chat. Antes la M4 tenía mucha, mucha precisión. Y, por ejemplo, ahí, ese tiro yo lo pegaba, brother. Pero como ya no tiene mucha precisión, le tienes que apuntar un poquito más, este, arriba, un poquito más abajo, bro. O sea, sí, no. ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidate mano! Ok, ya vi a uno ahí. Vi a otro acá a la izquierda. Necesito otro arma. Tengo uno aquí abajo, bro. Tengo uno aquí abajo, mano. Tengo uno aquí abajo, bro. No sé si pusharlo, bro. Tengo uno aquí abajo, tengo uno aquí abajo. Tengo uno aquí abajo. e hoy qué bueno como que se me levanta demasiado la cabrón de de hecho la calle ya no pienso usar la cabeza fea fea bro se levanta demasiado bro de tarda en reventar demasiado a la gente bro y se les recomendaría la caedría que ya nombres de ya la acá ya no ya no es meta de estas temporadas bro nombre mano me reventa una chompa bro pero machine dice sí soy y me dejé para la profe m4 guti y bro del nombre le pegué todos los tiros a ese bro y no lo reventaba mano hola profe de les con todo dice un saludo de pablo de les con la silla como namos david es muy estable pero necesitas una mejor confi la calaca 47 esa que tengo es muy estable bro esa que tengo es de hecho es de las más estables ya te pagaron todavía no me han pagado mano no hombre bueno será breve como namos que eso es un saludo de m4 está mejor sí 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 la m4 de ley está mejor brother qué opinas del red me que a 40 es que yo no puedo opinar de teléfonos que no uso bro por ejemplo el poco por poco por 3 ese ya lo ya lo llegué a probar brother y está muy muy bueno chat vamos a proveer otras otra otra arma brother otro que qué bueno estaría qué bueno estaría viendo salto vamos a ver otra que no sea esa brother está muy fea mano la orden vamos ahora también me pueden pasar una una orden chat alguien me puede pasar una orden por favor vamos a usar esta verdad es silenciador ligero que vamos a ponerle ventaja siguiente no la ventaja equipar no mejorar porque usar alguien que me pasó una orden vale 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 por favor por favor patronal aquí vamos a probar una orden chat la la ak-47 no brother no ya no ya no ya no la usen bro ya no pega igual que antes mi bro la tie 25 está maciza dice pero a larga distancia yo de corta tengo la la cómo se llama la velle 15 o la hs brother de corta revientan a media también si la apuntas están muy muy buenas a ver patrona ya me la envío o no pero por instan por instan envíenme la patrona vamos chiquillos vayan dejando esa manita arriba si tienen una configuración pónganme ahí aumenta el control yo lo yo mi configuración la tengo bien bro con la m4 no se me mueve giovanni gaitán por eso 50 corta distancia a ver díganme armas de ahí yo quiero de larga de corta la hs y la velle 15 son las reinas de aquí los está potente la kilo la vez la la vez pasada probé y está más o menos qué tal la 117 y santi comandó mi bro vas a jugar ahorita qué rollo mi bro no me la ha pasado la patrona hombre patrona si me la va a pasar o no corta dejen 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 ver bro en la capón la empuñadora frontal rey liberado estable que a ver a ver vamos a poner bueno vamos a probar a ver dice la a capón le pero es que a media distancia si pega a larga ya no pega como antes bro m3 a larga ya corta tengo la orden de droga uff pero pasen chiquillos nombrados me dicen eso y no me las pasan aquí tengo una brother a ver aquí es mí me 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 mí me mí me mí me está aquí pero aquí acá todo luce hay pero cuál es el de markman cuál es el de ranger o tirador no sé cuál de estos dos sea a mano no sé si está en inglés el ranger tirador vamos a probar esta verdad gracias gracias giovanni gaitán nombres ellos van a estar rtc ok acá ponemos no sé que se abre ranger empuñadora frontal de ataque operador ranger ok mip pero no tengo cinco brothers tengo que quitarle una pero cuál está como a ver brother pasen hay configuraciones chiquitos pongan 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 mano creo que si están 80 75 46 a esta mano a esta chat tirador chiquillo ahí se está a ver qué tal pega vamos a ver qué tal pega a ver si es cierto que está rifando prueba la rpd la rpd está buena pero es muy lenta alexander si te encuentras a un jugador bueno de lejos en lo que tú le estás apuntando y ya te reventó con una m4 o una este orden bro la es word la sm 10 profe la sm 10 está la prueba ahorita aguante me chiquita probamos todas verdes a ver pongan my time ahora sus fusiles un subfusil la kilo está buena larga distancia ahorita vamos a probar la verdad hay la kilo a larga distancia mano yo larga distancia no pego ninguna con la que logro vamos a ver vamos a ver es que también eso no hay que acomodarse a veces a ustedes les gustan ciertas armas a mí otras vamos a ver cuál nos queda mejor y esa raya blanca es mi es que tengo una pantalla verde para que esto se vea transparente y no se vea lo que tengo atrás entonces esa raya blanca es una luz que refleja pero no sé cómo quitar la broja miren o sea se mueve a la cámara se quita ya vieron ahí está pero bueno creo que la mueva siempre de el problema de moverlas y es que luego se desenfoca la luz bro dice mi cuco en el pega más y sortata programas de copón en juegas con giroscopios y la mx 9 está buena a ver pero pongan may en el chat pónganme por ejemplo mx 9 y su configuración es que mano me ponen configuraciones y hay unas que ni entiendo bro o sea nada me ponen mx 9 y ya pero pongan en la configuración mano de una vez corta que se venga la siguiente parte vamos a andar probando armas pero créeme que si le pones la cala la puñadura te vas a enamorar de la carta la pregunta la prueba es que de hecho ahorita ya tiene más daño la m4 bro y la m4 pega un poquito más rápido que la que la 47 son 14 tiro más rápido bro por eso la m4 mil estamos a probar esta hora de la ver qué rollo la s tiene mucho que no escucho de la eje 36 hasta la probamos si quieres la pp está buenísima también la de drop la del suelo no me gusta la del drop puede que sí es que luego hay armas del suelo que no pegan bro pero ya cuando las armas en el drug y están bellas pero bellas se viene gente juan cortés gracias por esas estrellotas chiquitín arón qué pasó chavito ay mano que si me revientan bro de curate mano curate brother curate mano y ya dejé uno vivo brother ya es muy complicado si deje vivir a una mano ya debe estar curando y todo el rollo ok we me me no hermoso me me Dice el perk Ese acabo de agarrar también está buena Dice a mi no me gusta bro Es que yo estoy acostumbrado a bajar de un tiro con la HS Ya después que me cambia Otra que veo que le doy 20 balas Aquí le han pegado este brother Alguien le estaba pegando No veo nada Ah vale vale Pónganme las he echado ahorita las fijo Pero ahorita que voy a empezar la siguiente parte En esta ya no creo que me de tiempo No es que ya no tengo Bueno es Para mi pega sabroso Ahorita 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 Pero ah muy chido Vayan dejando por lo mientras Esa manita arriba cracks Está cerrado ahí Hay una moto ahí Hombre la M4 pega diferente No me gusta Ay mano está el banco este Se rompió una taza Cada quien para su casa No me profeo uno Hasta con cuchillo Eres un caray Dice Liban Buen amor Ray Bienvenido Eh marido Bienvenido mi bro Si pongo el para ti Esa M4 ya no aparece Solo aparece la primera Ya no entendió No acabo de entender Que es lo que me dijiste Que vaya la gente bien traído Que vaya la gente bien traída A ver para acá brother Necesitamos ya el drop Ahí vienen los Vamos a probar la M4 Vamos a probar la M4 Ah no 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 Primero O primero que hacemos Vamos a probar la Oden bro Vamos a probar la Oden A ver si si rifa Si si rifa Les damos un like Al que me la paso Si no baneado De una vez brother Por pasarme cosas Que no sirven Y que el profe No le No le sale Me hace cierta Ay mano Ay mano Ah si Ah les iba a aventar El chopper brother Pero si no lo hago Con que me voy bro Rápido mano Que estás viendo Que hay mucha gente Allá arriba brother El lado del lado El lado del lado Que se rompió una taza Uy mano No me gustó la Oden Al menos la mira No me gustó bro Con el gozo Airdrop incoming Airdrop incoming Por le pan Ay no Que acabo de hacer brother Que acabo de hacer bro Que acabo de hacer bro No acabo de agarrar otra Oden brother Bendita sea mano Brother que acabo de hacer chat A quien mal le ha pasado A quien mal le pasa eso Nada más al profe brother Nada más al profe le pasa Nada más al profe le pasa eso Brother A mi dice lujo Dos Oden No mano Yo no quería Oden bro Yo no más quería agarrar mi 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 Hs brother Voy a hacer catador de armas Chas Voy a decir si las armas que tienen Están buenas o no Ay mano me pegué No mano Y es que esta no me gustó mucho chat No sé si sea la mira o qué rollo Pero no me gustó mucho Sí mano Me pegué Me pegué Me pegué A mi me pasó Pero eran dos M4 No brother ¿Aquí hay gente? De على que... No 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 No, mano, está re fea, brother. Con el M4 es fácil, yo le hubiera tirado dos tiros, brother. Se mueve demasiado, bro. Es que yo quiero una que tenga estabilidad de lejos, bro. Creo que se pelearon. Espérame, chiquillos, no me desconcentre. No me hablen, no me hablen, chaval, no me hablen ahorita. Airdrop incoming. Airdrop incoming. Sí, pega un poquito más, pero... Está muy imprecisa este. No me hablen. No me hablen. No me hablen. Se mueve demasiado. 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 Una precisión. Una precisión. El lado de la mítica es la mítica, pero... ...se mueve un montón al, bro. El terminal está casi listo. El aeródromo ha sido entregado. El sistema está colapsado. Doctor. Escríbete al canal. "...descansa con las insensidades ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué es lo que le va a tener? ¿Dónde va, gordo? No, hombre, manu Es pa' la banda, manu Qué buena, brother Qué buena Le voy a cambiar la esquina a esa A lo mejor es la esquina, no lo sé Profe, pero está rota esa Oden Sí, 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 pega duro Hay que admitirlo, pega duro, pero sí se mueve demasiado, brother Le voy a cambiar de esquina, a ver qué rollo Ay, brother, le voy a cambiar de esquina Nada más para ver si era la esquina, bro Sáquese la máscara y vamos, no es cierto Vamos, chiquillos, todos dejando esa manita arriba, cracks Vamos por esas primeras 800 reacciones Si estás aquí y no has dejado tu manita arriba, mano Vas a tener 20 partidas de mala suerte Tenía miedo de acercarme a ese que estaba allá abajo Porque traía escopeta, brother Y yo traía su fusil La aquí lo creo que sí la he probado O sea, sí pega duro, pero no me gustó esta Vamos a ver Almero, vamos a cambiarle a la normal A ver, puede que sea, puede que sea eso A ver, vamos a ver Es que no me acostumbro Es aquí RTC Aquí es este MIP Ok, acá es Ranger Empuñadora Ranger Ok, vamos a ver Vamos a ver, sí, sí, es cierto A ver, vamos a ver, chiquillos MW, ok Y acá le falta este WC Pero cuál era Que me dé 80 Ok, es esta Vamos a ver Vamos a ver qué rollo, brother Ahora, pásenme Pásenme un este Un subfusil, chat Alguien que me pueda pasar un subfusil Para probarlo, bro Y aquí tenemos esta Esta, esta, esta Sí ya sabemos que sí pega Un subfusil que tengan Ay, no, 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 no Un subfusil ¿Qué subfusil estará bueno, bro? Yo tenía la MAC El MAC Anony Vamos a probar esto, brother Vamos a ver, vamos a ver, chiquillos Ahora me voy a llevar Un subfusil Y me voy a llevar la Oden Si pega mi Oden Dice, profe, un KFC O se raga, jalo Ángel ¿Quieres un KFC, mano? ¿Quieres un KFC? Me vas a invitar un KFC Solamente que No sé si les conté, chat Este Yo hace Como tres meses Ahí me encanta El pollo Kentucky Me encanta el pollo Kentucky O sea, me encanta Me encanta O sea, es lo mejor Que puedo probar Bueno, lo que podía probar Porque Un día de tanto comer Y de comer O sea, me acabé un paquete Así de De esos de pollo Kentucky Pero de los grandes Me lo acabé Me dio infeccionar En el estómago, chat Por estar comiendo demasiado Entonces Desde ese día Odio el pollo Kentucky, mano Desde ese día Odio, odio Odio Pero así Con todas mis ganas Tampoco ya no puedo comer alitas Yo era Yo amaba las alitas, brother Las amaba Pero igual Desde que me enfermé Sabes, brother Ya, mano Ya ni las alitas Ahorita los que sí Son los pescuecitos Esos de pollo Las patitas de pollo Las han visto Donde venden pollo rostizado Con salsa valentina, mano Uy, brother Vale, vale Van Cogí Ya dijo el patrón Mira Me las como Solo porque el patrón Me las va a enviar La corda Ahí dice La cordeta la probamos Otra la probamos Chiquita Aguántenme Pero vayan dejando Esa manita arriba Chiquitas Ahorita Ahorita de que se arma Se arma De que se arma algo Se arma algo No, brother Ya se rifó El patrón Este ángel Hoy dos donaciones Muchísimas gracias Patrón ángel Puedo jugar con ustedes Si, si, ahorita los invitamos Es que primero andamos acá Probando, brother Nos andábamos divirtiendo Aquí con el chat Probando algunas cosas Brother No, no vengan a interrumpir Con que invíteme, profe Por favor Rumile Es que las patitas de pollo Y los pescuecitos de pollo Brother Son los más ricos Brother Son los más ricos A ver, díganme Quien más aquí ama Los pescuecitos de pollo Brother Los de pollo No otras cosas Ay, mano Son la escuadra completa Brother Y yo no traigo Este Debajo tú Me lo robaron Me lo robaron Me lo robaron Bro Toma Robenme otra cosa Brother De perro Ay, mano Ay, joder Me robaron Me robaron Una ahí Brother De su mouse Ahorita Los voy a vengar Mano Le fallé Todos los tiros Brother What, brother? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Brother ¿Pero qué le pasó? No, brother Se me quedó Se me subió Bro No ¿Por qué se me subió ahí? Mano Los pescuecitos Con demasiadas Así con un montón Es más Más salsa Que pescuecitos Brother Se me subió Bro No te la creo Anda bien Bugueado Esta cosa Mano No te la puedo creer Brother No te la puedo creer Hermano Anda bien bugueado Esto Chat Mano No Imposible Imposible No hable De pescuezos Que me agarra El hambre Profe Hey Santi ¿Qué tipo de pescuezos Mano? ¿Eso para qué es? Brother Ode Profe Probe La verdad La probamos La probamos Es que necesitamos Primero probar Las que ya Las que ya agarramos Bro No Mano Se me pegó El bendito juego Mano Se me subió A eso Brother Y no me dejó Disparle Bro Chale Era el hombre lag El hombre lag Dice Mano Estaba bien bugueado Ese brother Y después Se me sube Ahí arriba Brother No te la creo Mano Ya cuando Se me quiso bajar Ya me reventó Mano Valió Chompa Dice Hay demasiados Últimamente Sí ¿Va? Hola Patrona María Orozco ¿Cómo andamos Pabajito La patrona María ¿Cómo está Patrona? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo están Chiquillos? Espero que estén Bien Yo de lo que Creo que de lo que Más me disgusta Enfermarme Bueno Lo que más me disgusta Son las crudas Y cuando me enfermo De la panza Chat No hombre Brother Cuando me enfermo De la gripa Todavía me puedo Levantar O algo Brother Pero cuando es De la panza Brother Tengo que estar En el baño No Brother Andaba bien La gaña Si se compa Ese lag Y deben de arreglarlo Me ha pasado Varias veces Dice Es el bug Y cuando te pegas Esas cosas Te hace que te subas Brother Con los carros Salen un montón Dice Viviendo con la gaves Pero mi ping Anda alto Dice No brother Vámonos Hoy se bebe Hoy se gasta A mi la gripa Incluso He resfriado Me tira Tres días No hombre A mi Es que no se Si la he dado Ya Una cruda Brother Ya mis crudas Ahorita Brother Ya Donde es que No te levantas En un mes Brother Baja Tres días Baja Me pegó, brother Bendito chopper, ¿por qué explota? A veces hasta me lo ponen ahí arriba de la cabeza, brother Y no explota Yo porque lo pongo ahí arriba y explotó, brother Con amor, hermano, un saludote, mi bro Un saludote, crack Que tenga una excelentísima, excelentísima tarde En todos mis panas Bueno, también ya se está yendo Bien rápido el año Pero de volada, brother Hombre, yo nada más abrí los ojos Y ya Ya ando, ruco Está bien, mi hijo ya tiene tres años, brother ¿En qué momento? ¿En qué momento, chat? Hombre, brother Quiero cerrarlos otra vez y que ya tenga 18 Bueno, unos 24 ya Que ya me mantenga, brother Que me diga, pa Jalese pa' mi rancho Allá en Acapulquito En la playa Ya quedes allá Ya no trabaje, pa' Ya, bueno Milagro que no está tomando Es que apenas que me puso una borrachera Uy Traigo todavía el sabor a cerveza El sabor a ella Jalese 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no, mano, no, mano, no, mano, no, mano. Ay, perro, una hermana, mejor aviéntame. Airdrop has been delivered. No sé cuánto se fue el chat. Yo necesito ese... Ese drop CC. Se los voy dando tips durante la partida, mano. Por ejemplo, aquí les va otro tip. Nunca vayan hacia el lado. Que no tienen cover, brother. Por ejemplo, aquí no tengo cover, pero me vale chompa y voy. En ese tipo de montaña es muy complicado, bro. Porque luego la gente se queda campeando, bro. Más que nada, por eso les digo que no vayan... Luego, por ejemplo, este drop está muy feo porque está en una bajadita. Sé que hay muchos lugares para que tus enemigos se escondan. Y te puedan hacer chándwich. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Perdóname, perdóname, patrón. Es que ahora sí me he estado concentrando porque no quiero que me... Traten primero de ganar un cover, el que sea, chat. Por ejemplo, aquí ya que tengo un cover y que vi que no hay nadie. Más viento. Siempre, si se dan cuenta, siempre ando tomando cover, chat, miren. Ahí tomo cover. Aquí tomo el cover de un... Un árbol y vi que vi que hay gente. Acá vamos a directamente... A los árboles, a las piedras. Para que agarremos buen cover, chat. Por si alguien se nos atraviesa, nos da tiempo de cuernos en una piedrita. ¿Qué? ¿A que escuché chingadas? Todo el tiempo agarrando cover, chat. Todo el tiempo agarrando cover. Por ejemplo, ahí arriba. Si quiero ver si hay gente ahí arriba, lo que tengo que hacer es aventar una piedrita. Una piedrita, una... Granadita. Ya saben mi posición, pero al menos sé que aquí arribita no hay nadie. Por aquí arriba escuché banda. No sé dónde esté, brother. Buename, Ángel. ¿Qué dice, patrón? A ver. Uy, no, hombre. Ahí le va el beso, patrón. Ahí le va el beso. Uy, Manon, por eso está ardiendo. Subtitulado. Sincronización. Arco. Sincronización. 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 A mí le quería aventar una granada Ahí le va el beso, patrón En la boca, gracias por otra donación Vía Paypal, patrón, muchísimas gracias Si usas gancho Trata de no gastar, de siempre quedarte Con dos ganchos Aquí me quedan dos Utilice uno ¿Para qué? Porque uno va a ser de ir a pushar a alguien Y el otro puede que te sirva de De escapado, mano Ven para acá arriba Escuchamos gente ¡Ale, mano! ¡Vuela! Recuerde siempre dejar un gancho Dos ganchos extra ¡Ale, mano! ¡Ale, mano! ¡Suscríbete! 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 ¡Llegas a continuación! ¡Algogo Manero Allow! A mi no me ande disparando Batman A mi no me dispare brother Ok, me lleva otro Ay mano, hay mucha gente allá No, corre el gordo, corre el gordo, corre el gordo Mucha gente ahí en el chat, vieron Uy mano Y disparando fácil a 3 brother Vieron que yo dispare, entonces van a saber que ando por ahí Saludos Fran, como estamos La chese de esqueletón Se ve bonita nada más bro Ahí en fuera no tiene nada mano A veces las armas las son O de dos, o porque son míticas o porque se ven bonitas Salen de lo usual Bueno, no era real este brother Tenemos que seguir agarrando cover Y tenemos que caer y Pegarnos arriba bro Mano, estaban ahí los dos brother Que hacen ahí, me gustó Me gustó esta configuración Pero con esta skin bro Esta me gustó demasiado Ay ya no, no te falta uno Falta uno, falta uno bro Ay mano, yo pensé que ya eran todos bro Te vas a quedar más tiempo patrón Me voy a quedar dos horas patrón ¿Jala a jugar o qué? Pero deja, deja, deja el juego Primero dos horas completitas Así yo solo Y ya espero lo invito patrón ¿Jala o qué? ¡Jala o qué? 1.31 pa' Hay que reventarle Pues esos brothers ¿Crees que un arma reviente más rápido Siento Comprada ¿Crees que un arma reviente más rápido Siendo comprada Que la que no es En teoría deben ser igual En teoría, en teoría En teoría No importa si sea mítica o otra Te puede dar ventajas Cuando la arma es de drop Porque unas armas ya traen una mira Que es de puntito Que te podría dar una ventaja Entonces el perd de la mira Si estás acostumbrado a la mira Ya no lo usas Pero en teoría Se supone que no te debe de dar Ninguna ventaja Pero yo siento que sí Chas No lo sé No lo sé ustedes Pero yo siento que sí Es por eso les digo Que en teoría bro Pero no sé La realidad no lo sé bro Tu sensibilidad es media o alta Mi sensibilidad creo que es alta Se ve bonito la skin Tiene el especial Sí se ve bonita O sea no es porque pegue más un arma Otra vez Las skins del armamento Las usamos porque se ven bonitas La SM 10 Es que a mí se me mueve mucho Ahorita probamos una Ahorita probamos una bro Tranquilo Tranquilo chiquita Te la probamos Tarata Me duermo media hora Y regreso chiquito Me siento Ah caray ¿Qué le pasó? Patrona ¿Qué pasó así? Si nada más la miré Si nada más le echó unos ojitos Yo les dije que con la mirada Trabajo tomando llamadas Al mismo tiempo Estoy viendo directo Ey Gonzalota Hasta toda la familia De República Dominicana Peter Se pronuncia así Peterson Gonzalote J Peterson Gonzalote Y la chela es patrón Hombre Deja que se me pase un poquito El asco mano Hombre ya La chela ya Ya quedó en mi pasado Una mentira Si 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 Pero hasta el sábado Es que el sábado Es el cumpleaños de mi hijo Entonces quiero Quiero guardarme Quiero guardarme Para ese día La SM10 De ruleta Está Hay una SM10 Que me gusta Que es como de calabaza Está bella Bella La verdad Si tiene un poco de ventaja Ya sea un arma mítica O legendaria Lo he comprobado Ajá Es lo que te dije En teoría Se supone que no O sea Lo que dicen que la única ventaja Lo que dice la teoría De esas armas Es que la única ventaja Que te dan Es que algunas armas Son Traen ya Mira integrada Pero no brother Yo siento que Yo también Como tú Como tú lo dijiste brother Yo siento que Que algunas Algunas armas ya O sea Si pegan más Por ser legendarias Por ser míticas Es lo que creo yo chiquitos Pero ustedes tendrán La última palabra Ahora Ay, mano, son los cuatro, brother Mano, son los cuatro Pinche campero, hot No, 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 no No, 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 no No, 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 no Broder, pues cuántos tiros le tengo que dar, bro? ¿Cuántos tiros le di, brother, ese tipo? Ok, ya lo vi ¿Te has sacado del directo varias veces? No sé por qué, bro No, 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 no Vámonos, oye, profe, me está sacando directo, ya van 12 veces, sacaré ahí, alguien que revise por ahí chat Tienen que revise por ahí, por favor, si... Ay, Emma lo está sacando del directo, nada más a él Ay, a Jonah le está pasando lo mismo, que se le salga O sea, o sea, pero le está pasando lo mismo porque tú nada más dices o porque a Mavari es igual ¿Qué cambio está, bro? ¿Qué puede ser que a ti nada más se está fallando, bro? A mí no A mí no FB anda bubeado, dice, no, no sé por qué chat No, no, a mí no me pasa A mí no me anda pasando No te saca del directo A mí, a mí no me saca Yo me salgo porque sí, dice Alguien mal está fallando chat Si no pongan, pongan su iNotify, pongan iNotify Por si lo saca y me saca, volvemos a prender directo y ya les avisa Hey, brother Hey, sister Se me congela el directo Ah, ok, brother Ah, caray, no sé por qué, mano Se debe estar como bubeado, chiquitos, pero aguanten ustedes Ok, vamos a ver este, qué rollo Ya está pasando aquí, dice Hombre, no vengas a echar la mala suerte Dele, 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 dele. ¡Gracias! 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 Por aquí arriba, me estaban disparando, hijos de su mamá ¡Salele Guado! ¡Saludas a Mauri! No sé, Yaren, no sé que se está aburriendo esto, bro Déjenme checar, brother Pero, o sea, a mí se me ve bien el directo, bro Ay, brother, cayó Facebook O sea, a mí me está yendo bien, bro Se ve mal, ¿por qué se ve mal? No entiendo No entiendo qué está pasando No entiendo qué pasa, bro ¿Qué está pasando? Me siento perdida, perdida No, pues no sé qué pasa, chat No, pues no lo agradece Gracias. ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡No, mano! Se me movió demasiado, brother. No lo encontraba. Dice, estoy mirando el directo y me manda... ¡Ah, caray! El FB es un cochinero. Por un momento no pudo entrar. Se ve borroso. ¡Ah, caray, brother! A ver, todos dejen su manita arriba si creen que se ve bien. Si creen que se ve mal, escriban. ¡Se ve mal! ¡Eh, Silvia! ¿Cómo estás? Ojito, hola, Silvia, no, hombre. Creo que sí está mal Facebook porque veo a la Silvia. Me acaba de aparecer en el chat, ¿cierto? ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Ha de ser bien tarde ya. Bien tarde o bien temprano en España. No sé. O sea, lo miran todavía feo. Se ve mal el directo. What? ¡Se mira bien! ¡Deja de estar chismoso, Peter! ¿Quieres que te deban, mano? Bueno, dice que Ana que va a actualizar Facebook. ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estamos, mi bro? Saludate, Spana. Bueno, le fallé muchos tiros a ese, brother. El Facebook está fallando. Se ve mal. Dice... FB anda mal. ¡Oh, que sí se ve bien! Sí se ve bien, mano. No andes de chismosos, mano. Próximo que salga a decir se ve mal, le doy mal. Se ve mal. Quítate la ropa y sácala. No, invitaría gente, brother. Ya, porque no sé si se esté viendo mal, mal. O bien, o no sé qué rollo. ¡Ay, el Yona me dijo que jugáramos unas, brother! Oye, el Yona me dijo que nos jugáramos unas en dúo. Se me andaba olvidando, mano. Apenas me acordé, bro. Ahorita que estaban diciendo del Yona. Se mira bien. Sí, sí, ya. Dejen del chisme, mano. Nada más me acertó el Chávez. Nos rifamos un dúo. ¿Qué, Chávez? No, ya entró el Ángel, mano. Ya entró. Y viene la patrona, mano. Ahí viene la patrona. Ahora sí, ya salgo, mano. Sí, vamos a darle como tú quieras, tranquilo. Uy, brother. No, hombre. Sí anda mal el Facebook. Me acabo de prendernos, ¿cierto? Ese fue el Chávez. Fue la voz del Chávez. Dice, se ve mal, pero te verías mejor conmigo. Uy, el marco poeta, brother. Eh, ¿a cuánto le queda el pase de batalla? No entendí, brother. ¿A cuánto tiempo le queda? A usted le queda un montón, brother. Pues no, rematarlos. Te mandaron la reggae, brother. El que me reventó. Le fallé cinco escopetazos, brother. Y es muy raro que... Que le fallé cinco escopetazos a alguien. Tuvo suerte. Creo que Facebook está fallando. ¿Qué como una galleta? Dice, hoy soy yo. Facebook anda fallando. Ando fallando. Que comencé como una galleta, chiquitos. Dice, no alcancé a aceptar nombre, patrón. No se preocupe. Estoy tranquila. Estoy tranquila. Y yo nervioso. Bueno, no sé. Porque a veces no se pega. ¿Qué opinas de la caja legendaria por tres días? Híjole. Es una estafa, bro. Es que no entiendo para qué utilizarías una legendaria por tres días. ¿Me entiendes? Si así va a estar con la puntería, mejor ya no vengas a mi casa. Dice el millarete. Bueno, oye, se me sale mucho. No sé por qué, Eddie. No, hombre. Le dice que vino a poner el desorden aquí. Se me hace que eres tú, Eddie. Eres tú el del desorden, bro. Ando bien manca con las uñas. No, no. Esas uñas, cuídalas. Cuídalas, patrón. Porque no sale nada barato. No sé qué está fallando. No sé. Al menos acá en México. Las uñas... Salen más o menos baratas. No tan caras. Pero ya en un estudio profesional. Un pro, 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 pro. Salen bien caras. No, este bro se vino conmigo. Me tengo que separar porque ahí se viene uno conmigo. Y no vamos a alcanzar loot. Ay, mano, otro. Man, todos se quieren meter aquí o qué rollo. Por eso me vienen ahí arriba. Porque estaban todos ahí arriba, brother. Y ahora ya que abajo. Y a todos acá abajo. No, hombre, mano. Ya. Empezamos más, chiquitos. Vamos. Ok. Ese para recarretar la espalda Chiquito Espérenme, espérenme Por eso me quiero concentrar, familia Porque si no luego me revientan, brother Y me estreso Fuga, fuga Fuga me llevo esta me gusta más me gusta la mañana me gustas tú llevo cuatro años cuando con mobile y nada que se puede llegar a leyenda nombre como que cuatro años si el juego apenas tiene como dos o tres bros apenas el juego tiene como dos o tres no vengan a mentir van a decir es que hay mucha gente tryhard bro hay mucha gente tryhard ya últimamente a uno ya no puede jugar normalmente porque llegan los chinitos los asiáticos los brasileiros aquí no hay gente qué país qué país creen que juegue mejor para los videojuegos brasil también los de brasil son también muy buenos los de brasil son Vámonos, güey, vámonos. El Cod Mobile, el Cod Mobile no tiene ni cinco años, Stanley. ¿De dónde sacan los cinco años, brother? Me marcaba el tres estando, vamos a estando. A ver si es cierto. No, no, no. No, 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 no. Hombre, Chávez, ¿sabes cómo juegas con mi corazón? Yo confiendo en el Chávez, man. Yo no estoy hablando, pero tengo el ping alto. Cada vez que juego con alguien de México se me sube así. ¿Y 16,000 CPS en 300 pesos será cierto? No creo, man. No, no, no. Bien bull 순간, etc. La gente se encuentra en el pálido, un pequeño 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 pequeño. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, no, 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 no. Se me buggeo demasiado ahí, bro, la voz, el 3, no se que paso ahí, la de Chávez, no hombre, si así tienes la voz Chávez No me quiero imaginar como juegas, bro, de fe, has de jugar nada más a un dedo, no me trae Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Kukunikita, la tuya, en vinagre, hermano, no mal recuerdo, dice Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Esos tienen que venir aquí arriba, bro Bien, chopper, subanse, 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 subanse Dispárenle, 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 dispárenle Están aquí abajo, están aquí abajo 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 ¡Suscríbete! ¡El poltergeist está activado! ¡El zincirón está elapsado! ¡Reload! ¡Coverme! ¡No, uy! No, 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 no. Un internet, los de Totalflade, pero si eres de México, los de Totalflade más no son la onda... Ah, o sea. Fierne ¡Nado! Ya fueron todos chaves A mi manas Descabemos, están aquí abajo Ah, tú me estás relajando, vamos a ir No lo remates, no lo remates, no lo remates Hay que ayudar aquí, que me ayuda Tenía maquina de gaseo Aguas, porque, no, aquí tenemos como, de agua Máquina de gaseo Le bailé, le bailé, le bailé Le bailé Algún clan de Europa, no, no sabremos De Europa, yo sí no sé Yo llegué a jugar varios torneos de allá, pero no conozco a los jugadores ¿Por qué hizo el emote? Porque traía máquina de guerra Y así quieren respeto a ellos Sí, mano, así quieren respeto y traen máquinas de guerra Increíble Ojo, en la caja La cajeron ahora mismo Les voy Y me beso y le va a patrón La mera cola, mano Digo, en la mera cola, patrón ¿Qué dices, Jesús? Bienvenido, chiquito Hombre, yo nada más vi cómo empezaron a aventarle esa máquina de guerra ¿Qué escopeta uso el H.S.? Hombre, yo nada más viven Uy, pega más de M4 Ya les decía, chas Que el M4 ahorita está top Nada que la La Oden, que es el nombre Pega más de M4, brother Ya, 100% comprobado, man Ya no me digan que esas armas pegan más, por favor Vieron cómo bajó el chat Punto, quito el punto, quito el punto Lo veo Tenemos gente aquí, tenemos mucha gente No tengas miedo Que yo siempre estaré a tu lado Para protegerte, Sánchez Uy, mano Y el Sánchez reventando, mano Echan ahí una mona insana el Sánchez Aquí están, aquí son muchos, son varios, son varios Venga, me ayudó ahí Me viene Persona, por persona Bueno ¿Cómo se buggean ese, bro? ¿Qué es ese? Ahorita les pongo el M4, brother Es que también va a depender del control que tengan de todas las armas pegas Pero no se mueve, pero mi M4 no se mueve para nada No, hombre, gracias, patrón, Fabián Ahorita, ahorita, bro ¿Cuándo me aparecen? No me aparecen cuándo se me vieron, patrón Pinta, arriba Pinta, arriba Son varios, cuidado, estoy contigo, estoy contigo Uno menos, uno menos Está roto, Chávez Va a levantar al amigo, va a levantar al amigo A la derecha Ahí arriba, ahí arriba, lo estoy levantando, ahí arriba Chávez, Chávez, a la derecha, a la derecha ¿Por dónde ibas, bro? Estoy frisado, estoy frisado Uy, man, uy, Chávez Ah, estoy frisado Oh, shit, man Y el otro combo, ¿por qué no te ayuda? Estoy el super laguero, te digo Frank Te jugaron los 90 Lo tiene ese, Frank, lo tiene ese, Frank Lo tiene ese, Frank Lo tiene ese, Frank Lo tiene ese, Frank, lo tiene ese, Frank Uy, qué tiro, brother Qué reventado, man Me agacho, me agacho y cosas Cuando tengo spin así Super mal Hombre, chiquitos todos Dejando una manita arriba, cracks Y así dices que no te quiero, bro, eh Debe de estar allá abajo, ¿no? Así le pasa que como Esos, bro, andaban campeando macizo arriba, bro No sé Me agacho, loco, y todo No, no, se me etiquete arriba con zona Me trató de robinar, no quiere nada Eso Robiné dos veces, sí Y no hizo nada Es real, sí Parece que es real Bueno, cuál es la excusa Que eran los cuatro Cuatro contra dos Yo vi que te llegaron Yo empecé a tirarle A todos Y en trampa Estaban todos ahí, bro, arriba Sí, sí, fue la trampa también Fue la trampa ahí Ese Chávez ya se ganó Un beso en el fundillo Dice Por ahí tiene que ser Chávez Por ahí, por ahí, por ahí Me atreve, me atreve por el de vez Te digo Intento usar el quickscope Y tampoco no funcionó Vale, por aquí No, ya, subete Si no te vas a morir Por ahí, subete, por ahí Ahí lo tienes, lo tienes Ah, sí, toqué, toqué Ahí lo tienes Por ahí No me vas a ver nada Dale, Frank Cuatro derecho Qué buena, bro Qué buena, chiquitín ¿Dónde está? Por ahí estaba el ángel Que quería jugar ¿Vas a jugar o qué ángel? Nada más me ilusionas, bro Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer No, hombre, ese Chávez Hizo la rescatación, brother Uy, brother Todos queremos un Chávez En nuestra vida Pero solamente yo lo puedo tener Mira, Chávez Hasta me ganó en bajas, brother No, pero con la KRB Trae la KRM, ¿no? La KRM te hace hacer eso La KRM es el problema, bro Es la que te hace hacer eso No, pero también el No, pues se me juego con ella También el pin influye Pero últimamente La KRM ha estado fallando Eso, bro Este Sí, pero invité la movilidad Y cosa Invité, ¿no? No, invité, ¿no? No, invité Que la vez pasada Invité gente Que Ah, como ran, hombre Invité gente Gente buena Te invité A ver Es que hablen español Tengo mucha gente que hablan inglés Ah, mira A un momento Ahí va el Tilín Dale, Tilín A ver, Tilín Les pongo Midi en el chat Chat Bien, ahí está Midi Aaron Gamer FD Ahí está mi bro Así te sientas Así Si así tiene De gruesa la voz ¿Cómo tendrá El grueso ese? ¿Qué pasó, Jared? ¿Qué andas pensando, mano? El Ken Pan Piensa, hambre tiene ¿Eh, brother? El Ken Pan Piensa, hambre tiene Yo traté de rebobinar Dos veces Y no me rebobino Ay, el El barrio Tony Me envió una arma Y no la había visto Horta la checo, mi bro Oli, 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 oli Como andamos, patrón Todo bien Oli Que andaba fallendo el Facebook Ojito El Tilín Con amos Tilín ¿No estamos, papi? ¿Todo bien o qué? Todo bien, bro Aquí invitando al Tilín Porque ya nos Nos andan ganando, bro Entonces Tenemos que Que nos des carrito ¿Y esa voz tan sexy De quién, Evaldo? Esa La de Chávez Chávez Que voz Que voz tan Tan gruesa Uy Cruesa Chávez Cruesa Agárrenme a la besa Ves a la patrona En el mero pico Ese llanero Ese güey se mamó Lo respeta Ese Mende No, no Que Chávez Ah, no Sí Que te envío un beso Yared Pasó Con la falta de respeto Yared Es Yared Voy a andar manqueando Porque no me caben Mis dedales Con las uñas El fuego De esta gente Es mi madre Córtate A los cortes A los rapiditos Ahí No Que me Me los acabo de poner Y salieron caras No, hombre Oye Que salieron caras Sí Y hay una letra especial Ahí Vamos a matar aquí No, mames No, mames Cálmate, güey No, mames No, mames Tengo vida Tengo vida No, mames No, mames Te mataste Incontraste ¿Qué? Encontraste Ok, ok 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 Encontraste Primero me oscuro ¿Qué pasó mi loco? Ok, ok Es que solamente cuando uno te invita Yo te invito nunca más Así es No me están tirando ¿No? ¿No me están tirando? Sí, Lina, ahí tienes a dos Ok, ahora es escopeta Están dos aquí conmigo Están dos aquí con el escopeta Bueno No, 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 no Es que tus besos me pertenecieran Ay, mano, órale, 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 órale Pues me voy a ver cómo pegan esos bots Sí, pegan durísimo Oye, está pegando duro Ahora sí les creo que está pegando duro No la quieres para llevarme el de yo No, la tey, la tey, la tey, la tey, está pegando No, la tey, la tey, la tey, está pegando No, se tero, no, se tero, no, se tero, no Ok, la tengo aquí A ver, me cubren para ponerme mis radales Bajaron dos para abajo Tengo para aquí, tengo para aquí Se ve una mira de la marca, ¿no? ¿Una qué? Una mira ¡Eso río! ¿Ya tienes? ¿Está de 15 chiquita o no? No, no, está bien, está bien Oye, esta está más o menos buena de cerca, ¿eh? No, con la cúcula, una venta rota, mano No, con la cúcula La otra pasé a mí un cúcula 9 No te la quieres ¿Qué? El cúcula Suyo arriba ¿No te va a encontrar nadie? No te voy a encontrar nadie ¡Voy no! ¡Como jafiado todavía! Esta buena pero se mueve demasiado, bro ¡Racho, papi! ¿Te gusta campearle, güey? ¿De dónde eres, este tilín? Sí, debe de lanzarlo, mi brother Sí, sí Todos son de México, ¿no? No, no Yo soy del Perú, el poderosísimo Perú ¿De dónde eres tú, fuerte, chame? Dominical Dominical Dale, 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 nos vemos, este, ya le Acá te esperamos, bro No, pues aquí arrasamos, brother Hombre, es que traemos al tilín por fuera Y tú, andamos con el Aron Sí, andamos con el Aron Me aceptó la solicitud Después de enviarme tantas solicitudes, me aceptó Y eso, ¿por qué fue por accidente, hermano? No, no es cierto A la madre Loco, ay Duele el melo una puñala, pero bueno Ah, si es que te hubo a Chávez Este pana siempre, a veces siempre me invita Pero cuando me invita o estoy haciendo algo Estoy prendiendo directo No, hombre, se me hace que el tilín no quiere estar con nosotros ¿Sabes qué significa tilín acá en México? ¿Qué significa tilín acá? ¿Qué significa tilín? No puede, no puede decir No puedo decirlo Dilo, no te preocupes Pero es algo, es No, 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 no Es algo que trae grueso el Chávez A la madre Está poniendo sentido, hermano ¿Cómo sabes que la trae grueso? ¿Cómo sabes, cómo sabes, hermano? Ok, si se escucha, no se pregunta, hermano De todo goloso ¿Dónde está el dropsito? Acá está, está No, no lo agarre porque nos van a agarrar subiendo Vámonos, vamos, vamos Se llama el presidente que desgració mi país, el Chávez Súbete, súbete, hermano, levante, hermano No me alcanzas a subir por ahí Vuela, gordo, vuela, gordo Yo fui una vez cuando eso Chávez ya estaba muerto Se ve, se ve, se ve Empieza rápido, patrona ¿Sabes qué mencionaba mi nombre? Voy, 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 chiquito Y ella va como que, oh, ¿qué está pasando aquí? Aquí había una con, uno con Franco De nada de nada, que ahí andamos, ahí andamos, vuela La orden pa'l desorden Ah, la derecha chiquita se están perdiendo Ya sé, ya sé, ya sé, pero Tiene que ser aquí abajo, mira ¡¿Toma el mambo o lo amamos, mambo, eh? Alia este Yo le metí una copertazo de Aron Ha murido, fue de milagro Tengo, acá tengo gente, bro ¡Déjate, déjate! Tengo que irme tranquilo No, 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 no. 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 Ahí arriba me reventó uno bien rapidito de cadera. De apuntar no sirve. Sí, a media sí, a larga sí no, a larga sí no. Uy, tengo gente aquí, tengo gente aquí. Van con ustedes en vehículo. Ay, son todos. Ah, aún no. Ay, sí, a ver, Tilly. Ay, a ver, Tilly. Me aguanto las carnes. Y llegó uno aquí, este bien loco Y llegó aquí arriba uno, este bien loco Hasta se subió y todo Desde la patineta Pues su mamá Pues que te crees mano No mames Yo nomás vi a Tielina No, no viste ese que llegó en la moto Se subió hasta acá al techo Nada más se bajó y directamente subió al techo Y en lo que subió, tomará Váyanse por ahí, vengo ahora Voy jefecito Ya te lo van a poner en el rey Ya te lo van a poner ahí Se congela, creo que es problema de El directo está fallando Sabes lo único bueno que me cambié Me hice las ceñas Que ya puedo jugar a cuatro dedos Dale Tielin Luego uno viene alocado A lo desgrasado Ya nos dimos cuenta Como es que traemos al Tielin de afuera ¿Lo traes afuera? ¿Lo traes afuera? El Tielin Lo traes afuera Mis orejas de virgen Uy, sí, uy mano Nada más las orejas Ah, no es cierto No es mentira, mentira Hay gente, hay gente aquí arriba Hay una por aquí Y por qué no un boxito ¿Y por qué no fuimos al boxito? Ay, aquí hay una Lo mismo que le dijeron ¿Se montó en el carro o qué? Ay, pobre boxito Lo mimiste Hay gente real Hay gente real Hay gente real Por granja no creo que estén, bro Porque hay drops No los tomaron Van a estar los que te digo Que sobraban acá 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 estoy seguro Que acá hay gente, bro Porque acá no No bajaron al todo ¿Qué pierdes si no? Bueno, sí Hay una trampa Hay una ahí arriba Ahí están, ahí están Arriba, arriba, arriba Hay uno con las trampas Y al lado reventó un Tielin Aquí hay otro Gente aquí arriba Gente aquí arriba Oye, mi hogar Mano, me pegó, me pegó, me pegó Remítalo, remítalo Este, reina, reina Lo tienes enfrente Reina, reina Lo tienes enfrente No, que me pare Aquí tengo otro chiquito Tengo otro, pero de ahí Me pegó el dron, bro El dron se me... Ay, viene, viene, viene No, me está dando a mí Qué bruna, bro Bro, me pegó bien duro ese dron, mano Saludos, David ¿Cómo estamos, bro? F por F que está fallando Sí está fallando Ahorita hay fallas técnicas, bro Fallas técnicas tengo yo que no he matado a nadie Trompas, yo pensaba que era trompudo Yo pensaba que era trompudo, yo decía trompudo Trompase Trompudo, ¿quién sabías que se inspiraron en Ingenius VM para hacer la skin de Sofía? Dice Yo no fui Yo ando comiendo Comételo todo Ahí No digan que yo sí Yo pongo mi armamento Ay, vas subiendo uno, mano Vas subiendo uno, mano El chelín de fuera Sí Ey, chico, disculpa Te ayudé con ese Era un botcito Yo quería que me ayudaras con el de acá arriba Que te quedaste viéndolo una hora Sí Es que te estoy diciendo que no Los dedos no agarran bien los botones Que estoy jugando con YouTube A ver si no funciona Sí, sí te vi, no, hombre Abandonaste mi gancho ¿Qué pasa, papi? Ey, pero me voy a decir Ay, estoy orgullosa de jugar Que estás jugando de cuatro dedos No, bueno, estoy orgullosa Por hoy los dedos Me voy al Gin, suerte en las partidas Ojito A levantar esas piernas Aquí tengo uno Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien Que te vaya bien Que te vaya bien No, no sé quién seas Pero bendiciones Que te vaya bonito Tengo uno aquí ¿De dónde dijo que era, Silvio? Disculpen, gente Disculpen Estaba subiendo las compras Uy, son varios, son varios Quédate, Silvio Los perros, los perros No me muerdes No me muerdes, chiquito Ay, güey Uy, viste eso, brother ¿Viste eso, mano? ¿Viste eso que acabo de hacer, brother? No, mano Me acabo de rifar un megatiro Ahí, brother Jugando con cuatro dedos O jugando en cuatro Ah, ¿qué pasó? Ya van a empezar de cojín ¿Vieron ese tiro que me rifé Al último, brother? ¿What? Ese va para clip, bro Minuto 2 30 2.30 Escríbame por hija 2.30 Para sacar clip No, no, no Yo ya no tenía balas De la escopeta Ya nada más me quedaban de esas Adiós, Tilín Madre mía Estaba subiendo las compras Ahí, muchacho Dale, dale, bro Ya estoy, ya estoy Te invito a la que sigue, Chávez Que me van acá pidiendo, mano No, no, no Tranquilo, tranquilo Dale, de hecho Dale, de hecho Bro Bro Está dura la La Type, bro Está rotísima, bro A ver, a ver Salganse de esta partida Para armar una Type Salganse, salganse Salgan, salgan Salgan para armar una Type Quiero armar una Type Bro, esta Type Me sorprendió Pega demasiado de cadera, bro Pero vamos a probar una El Auden no me gustó, Chávez La Auden No, no, no A ver Y eso que tiene más daño, bro Tiene Esta tiene 24 Esta tiene 27 Movilidad Precisión Pero por qué, bro Si Por qué pega más Alcance 47 No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Pega más, bro Y para rápido Vamos a armar una Brother Vamos a ponerle El primer enlace 5 El primer enlace 5 En el nube de mi Por esta de movilidad A ponerle un silencio Boca de cañón Es el silenciador ligero Silenciador monolítico Ligero WC Vamos a ponerle monolítico A ver qué rollo Alcance En cañón Voy a ponerle este Brother Ahora la culata RTC No, no, no El acople 50 No, como que no No me convence ¿Qué le ponemos más, chat? RTC Le ponemos precisión Ahí está, mano 69 73 Vamos a darle esta, brother A ver qué rollo 2, 4, 5 Vamos a probar la chat Si alguien tiene una tie Me la puede pasar No puede pasar, brother Alguien que tenga una tie Ve ahí de antes, brother Antes la tie También estaba buena, bro Alguien que tenga una tie Por favor Que me la pueda rolar Juanamos, Jesús Es que ya tengo la lista La lista de amigos llena, bro Pero ahorita En cuanto me desocupe Los, este Los agrego, bro Los acepto Ya no te pasan mis armas Porque luego les dices Fea Es que, no Pero, o sea Pero si está fea O sea, para mí Para mí ¿Por qué? Porque ya me acostumbré A que Es que es la mira Para la mítica Por eso Porque la mítica Te ayuda con la mira Siento que se levanta mucho En el retroceso Sí Pero bueno Voy a probar la tie Si alguien tiene una tie Me la pasa, chat Por favor La m4 Esto se las pasa Acabo directo Y se las paso Pero si no dejaste tu line No te la voy a pasar Chiquito Así es que vayan Dejando esa manita arriba Es cierto Que la AK-47 Ya no es Ya no es tan bien En esta actualización Ya no es No entendí, brother Pero ya no está buena Ya no está buena, brother Ahora lo único bueno Es el profe No es cierto Ajito Claro que sí Dejé como 10 Vale, vale, vale Vamos a darle esta Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Viva mucha gente, bro Fácil, fácil Dos, tres escuadras van Ay, no No caí hasta abajo Lleva lichón, pa Vamos otra vez Patrón Es que me caí Para abajo, chiquita Y aquí están los vatos Ay, ya no Ya, ya No traigo nada Está En uno solo Está bien aferradote Conmigo Señor Ahí hay otro chiquito Chiquito, enfrente Enfrente, chiquito Quítate Chiquito ¿Qué me vino a ayudar, hermano? Que en lugar de ayudarme Se fue derecho Buenísimo 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 Chiquito, chiquito Yo le puse en frente A los vatos ¿Qué pasó ahí de show? Yo creo que se quería cubrir Pero lo empecé a dar Con la RP de on ¿Y el cañón largo? No sé si yo en mi cajita recogí uno Porque traía la jack La acababa de agarrar Cañón largo Qué chiquito Qué chiquito Qué chiquito Ahí tienes Te va a caer uno Chiquito Buenísimo Bueno, yo lo tengo fríamente calcutado No escucho a alguien Y ya me pongo entero Con todo Confirmo Quiero un botal Si caemos ahí con ustedes O Como quiera Como quiera ¿Vieron, chas? ¿Vieron cómo se hace? Con armas Hasta yo Dice ¿Vas a jugar un capo? Vámonos, vámonos, bro Uy, vamos cayendo Hombre No se ve No es cierto Pues este lo ten En la radio Un cochinero Uy, qué bueno, bro Gracias Alera Escupeca Acontece Uy, he Que bueno, ¿vale? Si Bueno, me gustó mucho ese K. Ay, mochulita, vente, mano. Quiere ser que el chopper ahí es, ¿verdad? Se está armando la buena, brother. Se está armando la buena. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, un edificio. Ay, en granja hay gente. Estamos en granja. Hola, Deadshot. Traten de caer arriba de las casas cuando pujemos. Buenas noches, Lupita. ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Cuál arma es esa? La luz, la luz. Aquí acaban de reventar el chopper. Ahí, en el... Sí, 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 espera, espera, espera. Uy, traen AK-47. Caigan arriba, caigan arriba, 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 arriba. ¿Y por qué no cayeron conmigo? Nadie cayó conmigo, es en serio. Son dos. Y dale, y dale. Está arriba, está arriba, aguas, 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 aguas. Nadie cayó conmigo, hijos de su mamá. Tienes, lo tienes ahí. Subí otra vez. Ya le fallé todos los tiros, brother. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Viene, viene, viene. No, 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 lo tienes atrás. Qué bueno, bro. Me están andando, me están andando. Vé, váyanse, váyanse, vienen las cuadras, váyanse, váyanse, váyanse de ahí. A la montaña, este... Vete, 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 vete. Uy. Vete, mano, vete, 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 vete. No, no, vete, patrona. Vete, patrona. Puedes rematarlo. O sea, que me costó. No haga lo que quieras, patrona. Ahí está. ¿Quién trae el... Oh, ya. Ya va, ya va, ya, para allá arriba. Uy, qué bueno, brother. ¡Saludos, Alejandro! Un saludo a ti, mi bro. Robio, ayúdame a conseguir esos audífonos por... Nos arreglamos. Sí, 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 Daniel. Envíame mensaje, bro. Y yo te los hago llegar a llamar a tu house. Ya viste, andamos a caer, bro. ¿Dónde van a caer? Tampoco sea en la hoja. No, manos, que ya va a estar. Nada más porque viene gente. ¿Dónde está? ¿Dónde cayeron? Tengo una arribita de mí, bro. Aquí hay cuatro, vámonos. ¿Dónde está? También trae HS, bro. Voy, 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 voy. Aquí hay un... Un botito. Ocupo balas. Te dejo una adrenalina atrás de mí. Balas. Balas no tengo, mano. Así como... No es que acabamos de caer de show. Vámonos. Sé que sí tienes... Hijo de tu mamá. Llener. Ay. ¡Oh! Reloading. Véngase, véngase. Podríamos agarrar el drop y nos vamos. No le pegues, no le pegues a la moto. ¿Cómo lo vi el cáncer, bro? Tienen agente. Ahí vamos. Ahí. Ando a 90 de fin. A mi izquierda, Anthony. A la izquierda, Anthony. Yo te hubieras cruzado por el puente de ahí. ¿Ese patrón? Vamos por el... Vamos por otra arma de drop. Véngase. ¡Ey, cafequita! Quitó la cafequita. Como en amor, cafequita. Como que malas heredero a la reina y al niño. Dile que ahorita le respondo, guat. Es que no le he contestado al guat. Estoy muy malas respondiendo mensajes. Chiquito, tenemos vehículo atrás de nosotros. ¡No! Viene, viene, viene. Nos estaba siguiendo desde ahí atrás. No, 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 no. Está atrás de nosotros. Buenísimo. ¡Uy, sí no se mueve nada, eh! ¿Está bueno? Sí, obviamente. No, me petrante llevaste lo único que tenía. ¡Ah, ese era tuyo! Yo estoy acá looteando, macho. Mano, diga este no traía nada, pobrecillo. Ya del patrón. No, mano, pero déjenme algo. No sean así, bueno. Pues desmauce. ¿Qué ocupas, chiquito? Ya no se ve el cargador azul. No más, dice. ¡Voy, voy, voy! ¡Perdad! Pusámonos de aquí, quitamos en blanco, Figo. Mmm, ok. Es que se van a apuchar. Anthony, tiene gente acá arriba. No, yo no estoy apuchar. Es que no te puedes ir a apuchar. Tienes gente, Anthony. Anthony estaba disparando para allá arriba, pero no. No, no, no sé. Tienes una pista, brother. Votito, viene Votito. ¿En dónde viene Votito? Escuchaba un pasito de vol. Me está atrás de la piedra, se me hace, chiquito. Caigo por mis cosas. No, no, no caí con nosotros. Un poquito que te dejó el profe. Bueno, caí donde quieras. Mira, caíle esa caja de ese Votito. De hecho, te cayeron los dos vatos allá contigo. Te cayeron los dos. Tengo uno aquí. Ahí, con De hecho. Que le decimos que no, pero al final hace lo que quieras. Ah, mejor es lo que quieras, De hecho. ¿Dónde lo tienes, chiquito? Buenísimo. Había otro, había otro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, le falta alcance. No, le falta alcance. Abajo en el bunker hay gente. Dejen, los van a hacer que entren, no entren al bunker. La gente trae escopetas y si entran de un escopetazo me las van a reiniciar. Hay gente en la montaña. Hay gente en la montaña. En la montaña está aquí, está aquí. Está aquí. El air drop está aquí. Son muchos, son muchos. No, 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 no. No se vayan a bajar. Vamos a pelearles primero con eso del medio. Le caemos a ese Francos, aguas con los francos No le andan pegando a nada Ustedes hermano, aquí le andan pegando Antony, ya se fue muy ahí, ya ve Tiene gente de atrás Antony No, Antony No te asome, no te asome, reina Aquí Queda Ay, me llegó por atrás Otra ninja Aquí está Tiene escopeta Vénganse para acá Vénganse para acá Para los, para los, para los Miren, miren cómo me pongo Les voy a enseñar unas clases Mano, del cover Miren, 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 miren cómo me pongo Siempre estén pegados así A esta piedra, así, así Ustedes se separan mucho de la piedra Y pierden el cover Quien está viendo el envidio al videotiempo Jajaja, qué bueno Qué bueno Terros, montoneros, matropajo... Jajaja 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 EL BERTE Deles clase Pero veis que se separan Del cover demasiado Y se dieron cuenta Por eso a mi no me dieron ningún tiro Porque estuve pegando Nada más rodillo la piedra así Y ya Pero como que algo le falta Algo le falta a la arma Dejen ver Ok, a ver, cañón Ok Daño Láser Ok, no, ahí podemos Este le da 74 No lo sé, chat Después le muevo algo, brother No sé qué moverle, pero le falta algo La tag que le mandé Es la tag que le mandé, sí, 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 patrón Es que no sé qué moverle, bro O sea, literal, no sé qué mover, bro Como no le sé mucho Pero voy a checar si no otra, bro De hecho estaba checando su mensaje Ese ratito, patrón Dije, vamos a probar A ver si sí, 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 sí Eso no Ahora muestra tus controles Dice, ahorita se los muestro, hermano Ustedes tranquilos y nerviosos, mi bro Últimamente las partidas se ponen Te vas a básico Y dice Suelta el botón No me acuerdo Para la perspectiva del compañero Que me da el manejamiento De nada continuo No, corrección de movimiento Este Que dice Extender el traje aéreo Que sale del lado derecho Que sale aquí Mira, por aquí arriba Por aquí arriba Ahí, ahí Lo desactivas Dice extender traje aéreo Para no sé qué Lo desactivas, bro Y ya De momento O sea, no hay otra arma Que me haya llamado más la atención Que la M4 O sea, si quería subir Pega muy, muy, muy Mérdico Pues no No la creo Pega muy, muy, muy Uy, se quedó ¿Por qué haces, bro? No, se me fue el internet Se me fue el internet, creo O sea, el internet del teléfono La señal del teléfono Me quedé buggeado Salgo y entro Salgo y entro Salgo y entro O sea, ustedes Si me, si me ven chat A ver, díganmelo En el chat Si me ven ¿Me ven o no? ¿Me escuchan o no? A ver, escríbanme ahí Bro ¿Por qué se me fue el La señal O qué creo yo, bro? Está bien raro, bro No me abre No me abre para nada, bro Lo que está pasando, hermano No me abre No me abre, bro O sea, a mí se me dijo Que me está pasando esto Ah, no, sí, sí, sí Creo que soy el único Que le está pasando, bro No me abre No me abre ¿Dónde va, chiquito? Lo dejé bien tocado No llegué y ahora ¿Dónde va? El trofe nada más viene A robarnos las bajas Yo no me puedo robar Todo lo que quiera Hasta los chones Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van No, de hecho Por ahí andar viendo sus cosas Vieron, casi me revientan No, hombre Yo les tiro el faro Y todo Y ustedes El de hecho El de hecho No me sabe matar Botito ¿Qué pasó? Antes quedas de short Ahora se hace el sentido Voy a esconderme Un poquito Alguien voló aquí Agarraron esta mejora de aquí Vamos para la mejora, ¿no? Con ella está, Mauri Con ella está, mi bro Vámonos ¿Dónde? Para la mejora Se me había pegado Chate, ya andamos al siguiente Vámonos Vámonos a plataforma Y avisar al chopper Ojalá y salga el chopper Para llevárnoslo de una vez Tere, tere, tete Tengo hambre, chate ¿No comiste? Sí, sí comí Pero últimamente Tengo más hambre Te vas a configuración Te vas a básicos Y aún no tiene un signo De interrogación Que dice Desplegar Traje aéreo Desactiva eso Y listo Creo que salga el chopper A ver, bájense A conseguir un carro Si no yo quiero esperar Aquí está la cucaracha Necesitamos otro Vayan a buscar otra Aquí espera el chopper Terminar de lutear todo esto No me lo lutean al 100 No me lo lutean al 100 Ya tienen carro Ya voy Tienen carro Vamos por un drop Deja de manejar Ahí voy Hola, Dios ¿Cómo andamos? Pedro Bienvenido, mi bro ¿Cómo estás? Ay, mano Ay, mano Uy, brother ¿Viste? Uy, mano Eso hay una cosa bárbara, bro Hombre Vieron ¿Cómo esquivé eso, chat? Uy, están a BSV Se ve chichida, eh Aquí estoy ¿Qué dice Rodrigo Reyes? ¿Cómo andamos, mi bro? Bienvenido, bienvenido ¿Cómo estamos, pana? Supera la derecha Izquierda Derecha Sí, estaba bien No, sí Derecha ¿Qué pasó, patrona? ¿Qué le andaba fallando ahí? Es que traigo sueño Estoy viendo Díganme si toman el drop, por favor Si yo estoy viendo Todavía no No lo han agarrado todavía Quiten la marca Todos la tienen marcada No dejan ver Me emociono, chat No, no, no Ahí, ¿no? ¿No? No, ahí, ¿dónde íbamos a ir? Hay gente, vengan, vengan, porque en un momento nos va a caer. Uy, 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 me están dando a mí. Son dos. No, nada más es uno, es uno, es uno. Ese patrón, yo primero ando lo entiendo. Ay, mano. No, hombre, mano. Diferente de su mamá. ¿Qué? Vamos, pa' acá, vamos, pa' acá, vengan, vengan. Vamos a ir por el Droxio, ahí está. Vamos al Droxio, sí. Chimbala el Droxio, sí. Tiene una sendro patrallito. El uno. Tiene ese el uno. Ah, es la patrona. Sí, voy. Ahí tiene un cañón largo que me preste. Y aquí va a caer otro. ¿Cuándo lo devuelves? Gente, a la izquierda viene el drop. No le peguen a la moto, no le peguen a la moto, no le peguen a la moto. ¡Qué madón, Aarón! Ahora, qué mano. ¡Déjame vivir! No, hombre, mano. Aquí nada. Aarón, te voy a quitar el like del directo. ¡Qué gacho, güey! Deja que recoja las placas. Te voy a quitar el like del directo, dice. Aarón, brinca paro. Están ahí en derecha. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, venga, venga! Estamos en medio de todos, estamos en medio de todos. ¡Venga, venga, 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 venga! Quédense arriba, yo voy a agarrar mi arma, voy a agarrar mi arma. Son todos, tenemos arriba, también arriba de... No sé cómo explicarles, bro, venga, ven. De este lado puxamos, venga, ven. Vengan, de mi lado puxamos, venga, venga. Necesito que venga, venga, venga. Si no, vamos a caer en sándwich, bro. ¿Quién falta, quién falta? Venga, 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 venga. Así como yo vengo, venga, venga, venga. El otro lo reventé, está abajo, está abajo. No, está arriba, chiquita. Está abajo, está abajo. ¿Se aventa? ¡Uy! Ya vieron, ya vieron cómo se ve de puchar, chat. Si nos quedábamos ahí peleando, íbamos a caer en sándwich. Se escapó uno. Aquí tenemos cover, tenemos cover. Aquí aguantemos un rato. Está por aquí, mira. Ah, no, ya lo vimos. Pero no vayan, no vayan, no vayan. Recuerden que también tenemos gente abajo. Están aventando granado. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, ya vi, ya vi. Aquí a la derecha, chiquito. ¿Dónde está Anthony? Me estoy curando. Están más allá delantito. Está chiquita, a ver. Aguas, aguas, aguas. No, no vayan ahí, pusieron. No, vamos coverse de aquí. Ay, no, ya nos vieron con el humo. Quítense del humo. Vamos con el franco Chiquito a 200 A 310 Lo tengo, lo tengo, lo tengo Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Arriba, arriba en ese amarillo Chiquito No salgan, no se asomen Ahí, ahí donde le estás dando Son dos Viene uno puchando Nos va a puchar uno No importa, no importa Son tres adentro Ni modo que los revienten a tres No creo Se me desesperan demasiado Y me hacen estresarme Se asomaron Se asomaron Levántalo y síganme Sí, ya están Síganme Síganme Viene uno acá arriba Todos por derecha Allá por derecha Yo no veo el que está allá arriba Que me estaba disparando Ya, puchamos Ya, por derecha No, es que si están adentro Porque se meten Es ilógico meterte Si están adentro Yo no sé por qué dijeron Que se metían ahí Teníamos todo el cover Sospechando Tienes Los soldados están activos No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, mano! ¡Qué buena partida! ¡Nos acabamos de echar chat! ¡Qué buena partida, bro! ¡Ay, mano! ¡Hombre! ¡Le metí un escopetazo bajando, bro! ¡Que le reinicie todo lo que se llama face! ¡Ay, mano! ¡Sentía que me reventaban ahí, bro! ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! En ese tipo de zonas, chat, cuando estén así, eviten pelear y vayan primero a zona. Si ven que están campeando en una casita, dejen los que campeen, hermano. Ustedes váyanse. ¡Un saludo de Alvarado hasta Perú, mi bro! ¡Qué buena gracia, José Luis! ¡Un saludo de Wilmer! ¿Cómo estamos? ¡Hilberto, Sergio, María Elena! ¡Un saludo de Alvarado hasta Perú! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Un besote de Chiqui-Striquis a todos! Con calma, con calma se hace todo, chat. Saca ese nombre, si se la estaban rifando, mano. Solamente que a veces hay que tomar un poquito más de decisiones más, este, tranquilas, mano. Es que ahí estaban, yo sí los vi campeando, pero yo dije, no, vámonos de aquí, mano. ¿Yo qué me voy a estar quedando ahí? O si no, avienten granadas. Allá adentro pura granada se van. Uy, brother, se puso bien intensa, chat. Pero bien intensa, bro. ¡Y en la radio un cochinero! ¡Un cochinero! ¡Va a haber hoy salas, nada más son sábados y domingos las salas, bro! ¡Verdad! Sí, ya, ya, por eso ya ando que ando más callado, chan, ando, concentrando, man. ¡No te enojes! Vámonos, ¿va a haber salas hoy? No, 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 chiquitos. Que ya no me voy a enojar, ya. Prometo enojarme menos. Sí, que no se enojen, yo. Que le hace falta unos besitos en el chiquispring. ¡Ojito! ¡Yo quiero! Dice, ¿cuántas estrellas por igual de la patrón, mano? Por 10.000 estrellas te lo paso, mano. Toma, ni te va a contestar, nada es cierta. No, no contesto. Si a la cafequita duro como 6 horas para responderle a los mensajes. Aguas, que hay mucha gente. Sí, sí, sí. Ay, mano, sí, ¿quién era? Ay, le viste la letra. Sí, sí, sí. Ay, me están siguiendo. ¿Y qué nombre están pochinos? No, ustedes pueden chiquitos arriba. Calta unos chiquitos, se te va a romper. Se ha tocado, trae un tiro. Subió, subió, subió al techo. Aquí, si voy, no van a poder cuidar esta placa. P-p-placa. Ay. Está roto. Está roto. Ahí me metimos. Ya, güey, ya, güey, ya. Vamos. Confide la granada, dice. Trae gente, ¿quién trae gente? ¿Justo. Botardo. Y fuga. Eh, viejita. Sorry. No es botardo. Es importante. No se vayan a bajar Me voy a cambiar tantito el arma Quería ver si traía la escopeta De arma principal Me va a pintar el pelo como esta mona ¿Qué color es azul o qué color es? Rojo El rojo se ve bien Mejor güerito Aquí hay mucha gente Arriba en el techo Se me buggeó esta mano ¿Qué es yo? ¿Qué es yo? No vas gorda Uy vieron como lo reventé en nombre mano A veces hay una cosa bárbara bro Y eso que yo decía que el RP no pegaba mano Te la hago legendaria No quiero perder los perks porque no se si a lo mejor sea la... Muy veloz Muy veloz No se si sea porque luego los perros también cuando los saco más diferente Esta la tengo en el drop con barras infinitas Uy mano se ve chula la de drope Dice en lugar de eso dice el Rodolfo No hombre mano Yo apenas No tiene mucho que le regale a un niño una silla gamer bro De hecho lo compartí aquí en la página y todo bro Te regalamos una silla gamer bro Ay me voy a dar cosas equivocadas Te regalamos una silla gamer bro Me voy a dar cosas equivocadas El mercadito igual Por aquí Este se destruye bien rápido Si No Yo no 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 I mean Yo no 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 Ei Ja en quitar los del chopé también no están tirando no mano aquí hay gente aquí hay gente oye mano pega duro pega duro esta bro van dos contigo chiquito ahí con ustedes si no puedes se bajan no me hicieron me están haciendo sanguí ahorita te derriban no hay pedo están los dos en mi subaca los últimos dos chiquitos está tocado el chop murió está derribado por zona chiquita llegaste más queda ese buenísimo recuerden que la gente ya está jugando con escopete ya traten de no caerle de frente la gente ya anda jugando con escopete la escopeta te reinicia un tiro venga cha patrón deja agarrarlo tantito no tengo me hicieron sándwich yo les metí varios tiros de eso que te hicieron sándwich le estaba pegando con la rpd que le estaba tirando a uno y me llegó el otro por atrás no te vais a aventar además quiero ver cuántos son brother por aquí vi disparos ¿dónde cae más chiquita? profe porque hay pocas porque ya ya es tarde ya son las nueve yo regularmente a las nueve ya estaba terminando ya ya ni yo me fijo en las vistas brother hay gente acá arriba en el techo me regalas me regalas esa lucita del botardo me regalas que pareció me regalas ¿cuándo? viene el chopper viene el chopper de la vayanse de ahí vayanse de ahí vayanse de ahí ¡Gracias! ¡No, no vaya patrón! ¡No vaya, no vaya! ¿Por qué quiere ir para allá? ¿Cómo no? Es que no trae... Chiquito no traigo nada. Ya no hay nadie, chiquito. ¿Dónde sí, patrón? ¿Le haría creer? Chiquito, esa fue la última que me derribaste. ¿No viste que murió Diana? ¡Hombre! ¡No, patrón! ¿Cómo me miente, patrón? ¡No, hombre, mano! Acá creyendo a la patrona, bro. ¿Mente? ¡No, no era el último! Te digo que quedaba la escuadra. ¡No, es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! Es que yo sabía que había gente ahí, brother. Y voy para allá arriba. ¡Vente para abajo! ¡Vente para abajo! ¡No, mano! Yo sabía que había gente ahí, brother. Y voy de necio para allá abajo. ¡Ay, mano! Yo los vi, yo los vi que no eran todos. ¡No, mano! Acuérdate, 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 acuérdate. y no por qué y yo sabía que había gente mano yo no cuando quieres apostar el que puso el escudo cuando ustedes venían cayendo igual me lo puso era la misma la misma la misma esquina y todo me lo había puesto y se fue y haz de cuenta que daba ese y quedaba otro entonces ahorita revivieron también los que cayeron ahí nombre más el de hecho ya valió y también creo que no reviven a no sé si reviven hombre mano no son de caer pero yo tengo peces si quieren bien debía enviar el clip a la patrona ahorita si no no me va a creer yo estoy seguro y yo siempre estoy casi seguro de eso y hasta dije bueno le voy a hacer caso a la patrona no 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 esa no era la última porque no caí yo ni siquiera de último por eso yo estaba seguro pero dije bueno si tengo la razón no ten a pancha teme, 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 teme corre, conviérteme esa conviérteme esa espera va a estar complicado ya están los cuatro juntitos esta es la B15 y todas las balas no esta no era donde esta la RPD la B15 la RPD yo no agarré la RPD te la dejé para que me den a la hermana que se que está ah ok esa RPD está rota ya antes de que entre en la zona corre voy 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 el tren volador y choppe vengase patrona, vengase voy 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 ok no si ok ya tienes razón ya tengo la plancha yo soy que le dije hoy pero estoy confiado. ¿Se va el del trope? Uy, está bien. Este M4 de PIS. ¿Me regalas balas? Sí, chiquito. ¿De cuál? ¿Pesadas? Pesadas, por favor. Ahí están. 20, 20, vamos acá arriba. Todo en la escuadra, chiquito. Vente, 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 vente. Hay trampas. Ellos de aquí tenían buen loot. No, fue un sufuz. Le repetí. Yo diciéndoles que estaba bien fea, chat. Y, brother, está bella. No, caí en su fusil. Quedan tres. Estas M4 están bien feas. No, miraba lo gráfico. ¿Es igual el techo contigo o me queda abajo? No, sí, si puedes, arriba. Ok, wey. Uy, man. Uy, me caí. No, pero ya te caíste. Vente, vente, vente. La verdad es. En el drog verde, chiquito. Bueno, te asome ya bien a la zona. Ah, bien, puedes aumentarme a la derecha. A la derecha, sí. Ay. Ahí está. ¿Vas a hacer nada a la izquierda? No va, chiquito. ¿Dónde va, Bervi? Ay, mano. Oye, esa RPD está rota, chat. Es que sí está buena la RPD, te estoy diciendo. Está muy rota la RPD, brother. Demasiado rota. Pero la RPD. ¿Ya no sale la animación de revivisión? Creo que ya no, bro. Pero estaba buena. A mí me gustó esa animación de revivisión. Ay, mano. Sentía que me reventaban ahí de chiquito, bro. ¿Qué pasa? ¿A don el de Toretto? ¿A quien don? ¿A la de saldón de la tienda? ¿Qué más que yo juego? ¿Te pasó mi RPD de drog? A ver. A ver, no me lo tomo. Mano, la RPD está muy buena. Blanco tirador. Ametralladora ligera. La RPD. Ay, mano. Está muy rota, chat. ¿Quién es don? No entiendo. ¿Don quién? A ver, pásame. Ok, déjame. Te mando capturar. ¿O te lo digo por aquí? Este, no. No, mejor me tengo otra. A ver. Un streamer que se llama, a lo mejor sí, bro, me suena. Me suena. Te mentiría que te dijera que no, pero sí, sí me suena, bro. ¿El qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuenta, chiquitín? ¿El qué? Ya te la mandé, chiquitín. Déjame poner esa RPD. A ver qué tal está, chat. Ah, bro. ¿Y aquí qué es? RTC. De acá. Que le pusiste balas infinitas, le dices. Es que es un... Así no tienes que recargar nada. Nomás no tienes que dejar que se te caliente. Por el grip, Merckx, que no sé qué se desea, bro. O WC Láser. No lo entiendo. A ver... Corregando Barrel. No sé qué significa ese. Mejorar. A ver todo. No, ¿por qué no me deja mejorar? A ver, cañón. Es que a lo mejor tienes bloqueado... Tienes bloqueado el Cooling Compressor. El que te digo que es de balas infinitas. ¿Cómo lo quito? Tenías que hacer... Ah... Cosas del evento. Para que te lo den. A ver, por ejemplo. Ese, en lugar de ese, le quito otro. O sea, le puse WC. Me da más este, pero me quito. 80, 69. Me da este. Y en acá, Merf, o Grit, no sé qué sea ese. Solamente son dos. Ay, no sé. ¡Pero mamá, morir! Hay manos que solicitan cuando ando haciendo esto, bro. Control, no, no. Ay, no sé qué ponerle mejor aquí. Vamos a ponerle. Ahí está, 5. Vamos a probar esa, brother. La RPD está muy rota, Chad. ¿Y por qué no entró el hijo de su mamá? Entró un chat. Y Giren, pero se salió. Vamos a probar esa chat. El streamer que se llama, ¿dónde? El streamer que... Cuenten, cuenten el chisme, hermano. Creo que sí lo conozco. Oye, la RPD me gustó mucho, Chad. Demasiado emoción. Milagro que te gustó. Es que está rota, ¿no viste? Te gustaba. Sí, te la rifaste con esa. Si quieres te presto la de... La de droga. Con esa te vas a enamorar. Vamos a verla. Hasta no tenerlo en las manos, no creo. Con eso, que la patroa me dice una cosa y después me dice, no, no, ya, no, plata. Confío en usted. Yo no soy mentirosa. No, ve mal, ve mal. Es que me confié que... Es que no ves que estoy ciega. Insolente. Le di mi voto de fe que últimamente ya no lo ha anodado a nadie. Porque digo, no, estos hijos de su mamá no me hacen que perdamos. Sí, porque yo estaba seguro. Dije, bueno, a lo mejor y se me pasó por andar acá este... Bien este... En la mera partida en que estaba bien tryhard. Dije, no, a lo mejor y sí, sí, sí. Y ya eran todos. Vi mal. Hasta ese como quedó derribado. Dije, a lo mejor traía desesperado. Los slowwalls se quedan como tirados. Pero dije, vamos a ver. No, 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 no. Es bueno para las... ¿Cómo se dice? Canciones imprevistas. O composiciones imprevistas. Sí, sí, no, 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 no. No composiciones, sí, sí, siempre. Recuerda una palabrita y ya se me viene una... Se me viene algo encima. Hola madre. Uy, no tengo más... Me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar. Me tiro porque no tengo arma. Me lo llevé, me lo llevé. No, 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 no. Ay, qué pedo. No. Qué tiene. Ay, ay, no seas grosero. Mano, mano, mano. Ahora, y qué mano. Deja de estar molestando, bro. Yo estoy acá concentrado. Ya tengo mis armas, bro. Qué grosero. Qué gente tan grosera. Mano, es bien molesto, mauri. Es bien molesto, mauri. Mano. Te lo robaron, chiquito. Ay, otros. Y el, la, la mauri se me fue. No te la puedo creer, mauri. Es en serio, bro. No te la creo, mauri. Es imposible creerte que te hayas ido, mauri. Bien, caro. En la vida vuelvo a jugar contigo, mauri. Mano, ¿por qué te fuiste, bro? Mano, ¿por qué te vas? Bien, bro. Yo me voy a ver que estaba pasando con ella. No, mano, a mauri. No te la puedo creer, bro. ¿Por qué eres así, bro? Estás viendo que nos estamos rifando un tiro ahí, brother. Y te vas, brother. No, mano. Ya para qué, mano. No, mano. Ya para qué les vas a pelear. Escanea su placa mejor, mauri. Si te matan. La placa, la placa, mauri. Ya lo vamos por ti. No, mano. Es que sea mauri, bro. No te la creo, eh. ¿Qué hayas? Jamás en la vida vuelvo a jugar contigo, mauri. ¿Por qué haces eso, mano? No, hermano. Ay, super buena, bro. Ya veo que chiquita, man. Super buena, bro. No, brother. Increíble lo de la mauri, bro. ¿Por qué haces eso, hermano? Estamos en plena pelea, brother. Y te vas. ¿Estás listo ya tu deadshot para irnos? Nada más con un carro, con un carro. ¿Está abajo o está arriba, chiquita? Abajo, abajo, abajo. Por eso un carro, pero tiene que ser de dos, de dos, porque si no te las van a subir. Arre, arre, arre. ¿Lo están campeando? Sí, 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 me imagino que sí. Bro, bro, mándale saludos a los becas, bro. Mándale saludos a los becas. Saludos, saludos, bro. Estaban hablando. No, no los saludos, chiquito. ¿No viste cómo me estaban diciendo? Ay, eran los groseros. No, hombre, hermano. No los saludos, mi hijo, hijo, madre. No, no abran la mejora, no abran la mejora, no abran la mejora. No abran la mejora, van a saber que están ahí. Ay, hermano. Ya se fueron. No, van a saber. Tú, al momento, abrí la mejora. Van a ver que hay gente ahí. Se fueron al drone verde. No, no, yo todavía me seguían hablando. No, no, no se pudieron abrir el drone verde. El que te detuvo. El carro, tenían carro a la izquierda, tenían carro a la izquierda. Tenían carro a la izquierda. Mochila a la izquierda. Yo todavía los escucho, entonces todavía están ahí esperando el... 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 El amaurísimo, mamón. El mazo, pero lanzar rojo y no. No voy a paniquear. Vámonos en la conferencia, mejor. No, ya va a incendiarse, ya no nos vamos a revivir. Ay, no. Si alguien se sube, les disparas. ¿Quién está ahí de copiloto? No, de hecho, dale, dale, dale. Vete, 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 vete. El que esté de copiloto, si alguien se sube, si alguien se sube, les dispara. Aquí, aquí, aquí. No, va a ser impresionante. No, pero de las fracas, de hecho ya. Ahí está, me pasa. El de show, man. Pégale, 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 reina, reina, reina. Si se sube, alguien disparale, reina. Ay, reina. Mano, no, me vamos a hacer corajes con estos, brother. Imposible, brother. Imposible, chiquitos. Yo me despido. Que tengan una hermosísima herve, pero hermosísima noche, cracks. Nos vemos, nos vemos el día de mañana. Ya mañana, quiero, voy a tratar de hacer directo en la mañana. Voy a ver si se puede. Si no, nos vemos seguro, seguro en la tarde. Bueno, familia, me despido. Que tengan una hermosísima tarde. Vayan a saludar. Ay, mano, tenía que hacer dúo con Yona. Ahí se me olvidó, brother. Tenía que hacer dúo con Yona, bro. No, vayan con Yona. Vayan a saludar todos al Yona. Díganle que van de mi parte. Y besitos en la cola. Los quiero, chiquitos. Un besote.